estamos aquí dentro de la honda estamos esperando el invitado el carro que vamos a grabar hoy que va a ser una cyber truck ahora yo sí estoy como ansioso porque la neta yo no más he visto un puro así que en puros vídeos de lo que son reviews y de como casi todos los que he visto yo es como la madrean la agarran para meterle golpes porque no aguanta golpes ya lo hizo él es un conocido mío yo la vi en vivo está curada está impresionante le di una patada y le dije le puedo dar una patada muchas piedras quédense para que vean ahora sí que la conozcan con nuestro punto de vista de la verdad si nos gusta o no sin mentiras y aquí estamos desde la honda binacionalmente aquí estamos esperando estos eventos comenzamos vamos a verlo pues tuve se pasó y se pasó y se pasó hay balos acá acá es se pasó este vato dile que estamos en la honda es un pinche ovni la neta es un pinche no me voy a matar perra güey esa madre es un pinche está chingona Gracias por ver el video. 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 Ok, entonces comenzamos el video para que la conozcan. ¿Sí? Va. Vamos a ver el Cybershop. 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 Mira, trae sus... ¿Jalones? Aquí está. Está muy minimalista. Ok, entonces trae sus dos hood pins para los jalones. Tiene buena altura. Ahorita la levantaron. Ya ves que es hasta ahí donde llega. Es lo más alto. ¿Lo más alto? Trae tres niveles de altura. Las bolsas de aire. Alto, mediano y súper bajo. Ahí como pueden ver tienen unos fog lights aquí. Ahora sí que... Pues... Como... Unas dos pulgadas más o menos. Todo esto son los faros. Y esto que está aquí son los faros. Que la verdad, o sea, sí están como bien escondidos dentro del... Parece que es parte de la carcelería, pero cuando lo... O sea, se... Por eso se ve impresionante porque es un color como muy blanco. Es una edición premium, que es ese como color blanco, silver. Ok, entonces... Es parte de... Que esta viene siendo la edición... ¿Cómo se llama esa? La foundation, porque es de dos motores. Y luego la que es de tres motores es la Cyber Beast. Ok. Que es una diferencia de 20 mil dólares. Y obviamente tiene más fuerza, más calidad de fuerza. Sí, mano. Vean cómo es el vidrio. O sea, está así bien cuadradote, blanco. Parece que puedes irte en una bicicleta y rampear. Sí, puedes rampear, puedes rampear. Sí, como tú dices, no tiene como una figura de enfrente como que... O sea, es muy... Está minimalista. Es la palabra. Es lo que estaba buscando. Pero allá del lado ya empieza a agarrar forma. Por ejemplo, vamos a pasar con las llantas. Las llantas son unos rim 20s. Se llaman Cybertruck rims. Que son rims 20s con llantas 35. Así es. Entonces sí traes... Es all-wheel drive. O sea, tracción en todas las llantas. Mira, ahí están las bolsas de aire, como pueden ver. Ahí están las bolsas de aire. Esa es la función de los tres niveles que tiene. Sí, va. Entonces, estos rines es una edición especial aparte. No vienen con estos rines. No, sí. Estos rines se llaman Cybertruck rims. ¿Qué les parecen los rines? Son los rines con los que vienen los rims. Me gustan. Aquí faltan las tapitas. Para la Honda. Para la Honda. Para la Honda. Para la Honda. Sí, vos. Ahora sí que... Pues tipo... Más como más off-road, ¿no? Sí, mano. Lo que tiene toda la parte aquí tiene, mira. Foundation Series. ¿Qué es lo que indica? ¿Qué en español? Para... Como una... No la básica, como de... Es que el Foundation Series se utiliza mucho en productos cuando son lo básico. Ok, ok. Lo más sencillo. Entonces, esta es la versión sencilla. Es premium, pero es la sencilla que es porque tiene dos motores. Ok. La que es de tres motores se llama Cyber Beast. Ok. Tres motores y es una diferencia de... Porque es una bestia. Es una bestia. 20 mil dólares más. Ok. ¿Cuánto? 20 mil dólares. 20 mil. Fíjate cómo empieza aquí la... Obviamente todo es hacer inoxidable. Se siente, o sea, siente como el colorcito de... Sí, es como que se hace una nave espacial. O sea, como que estás viendo... Fíjate cómo... Ese que me sacaste de aquí. Este... Este corte, ¿verdad? Está así como... Un espejo. Está muy angular, ¿no? Muy... Muchos ángulos. O sea, todo... O sea, si te fijas todo, es un cuadrado. Pero las ventanas tienen como... Así es como si lo hubiera dibujado un niño. Sí, 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 sí. Fíjate, de aquí, de esta parte... Sí. Es que parece como... Como un bagre también, Akira. Parece como un bagre, mira. Como tiene la... Fíjate, esta que está aquí, yo pensé que era como una... Un tipo difusor y no, este viene siendo la... El wiper. El wiper, ok. Y el wiper llega hasta el techo, güey. Porque abarca todo el... Ok, todo en la ventana. Y es un pinche ventanota, güey. Está... Sí, es que no hay un comparativo con nada, ¿no? Y está muy triangular. Si te fijas el retrovisor, es un pinche triángulo, güey. Es un triángulo. Exacto, así como una cabaña de ahí del valle. Sí, güey. Me gusta contraste. Con el acero inoxidable, ¿no? Con stainless steel se ve curada. Los rines, imagina, pues igual la gente ya le puede hacer... Modificaciones, pintar los colores... Fíjate, como así como se ve este color, me gustaría un... Tú te vas a curar un color bronce. Ok, Carl, en uno de los datos que te dijeron... Para poder agarrar esta camioneta... Un amigo nos dijo que... Pues hubo una espera de cuatro años. Desde que salió, él se metió a la espera del Cybertruck... Y dice que tiene... Él agarró dos lugares. Pues ya tiene aquí su Cybertruck, pero... Todavía tiene un... Otro puesto, ahí otro lugar. Y se lo cedió a un amigo de él. Pero me estaba comentando de que la gente que se quedó con lugares... Que dice, ¿sabes qué? Mejor los venden los lugares. Los venden entre ocho mil y diez mil bolas... Para que tengas un lugar para esperar para el Cybertruck, la gente que tiene. Dile que yo quiero uno. Dile que me lo venda a mí para... No, mira, está curada. Pero vamos a conversar más adelante porque yo te voy a dar mi opinión. Aquí fíjate cómo está toda la parte de... Esto es obviamente la parte de atrás. La defensa parece... A ver, ¿vos vas a decir metal? Sí, hermano. No, es plástico. No, es plástico. No, se queda ok. Se veía que es metal, ¿no? Pero que es plástico. Qué raro, ¿no? Para lo que vale. Sí, para lo que cuesta. ¿Qué precio te dijeron que está a 110 mil bolas? 110. 110 mil. Aquí la pregunta es... ¿Qué onda con la caja? Ahorita van a ver... ¿Cómo está la caja, Arlene? A ver, aquí están los botones. Quiero la explicación. ¿Esta quieres abrirla primero? A ver, vamos a abrirla. Se abre. Aquí está, ¿no? La caja. Uy, no, acá hay de malazo como la Honda. Pensé que quedaría de golpe como la Honda. Y con esta se abre el techo. Órale, no, pura tecnología. ¿Verdad que... No, esta es demasiada tecnología para mí, Carlin. La verdad no... Siento que... Me dijo como que los lugares secretos, ¿no? Aquí está. Ok, para la licuadora, una cafetera. ¿Quieres poner lo que...? Acá todo, ¿no? Acá tiene destapador para la Chevy. Acá abajo. Ah, ese me gusta. Destapador. Y acá tiene el doble fondo, ¿no? Ah, no manches. La neta, bueno, yo sé que la gente te va a decir, ¿cómo te atreves a comparar? Pues es como la Honda. Bueno, papá, no quiero tirar flores. La Honda es la primera camioneta que salió con este rollo. Ok, pues se la copió la Honda. Sí, la copió la Honda. Se la copió la Honda. Nada, cierto. Bueno, pero está curada. Trae conector. Dice que puedes darle poder, energía a una casa con esta madre. Ok. Me imagino que esta es una hielera como la de la Honda, ¿no? Para eso está hecha, como un tipo de hielera. Sí, tiene su drenaje también y todo. Aquí metes tus cervezas, metes todo, tu hielito. Ok, lo tapas de hielera. Y este es como... Sí, es como un jacri. Como una planta de luz de litio, imagino, de litio bien cabrón, ¿no? De todo lo que es Telsa, pues está bien cabrón. Una casa. Ah, ok, imagino que unos mil, mil de lo que tiene... No sé cómo se llama, pero hay de 500 y de 700 y la de 1000 es más fuerte. Imagino que salió... Unas mil watts o algo así, no recuerdo. Mil watts. Ok. Ah, mira, otro detalle. Yo cuando me vi que la bajaste, por ejemplo, ahí tiene la ventana en atrás, ¿no? Sí. Y la puedes tapar. Si no quieres que te vea nadie, hey, no quiero que nadie me mide. No quiero que nadie me mide. Para hacer ahí tus cosas. Bueno, esta curada, ¿verdad? Sí, sí, más secreto, ¿no? Ok. La bajas. Quieres a la mitad, sí. Tú vas donde tú quieras, ¿no? Ok, ok. Y lo bueno que tú vas midiendo, lo vas a presionando y se va a... Si, pues, algo, o sea, que quieres que se vea. Que te acuestes ahí, que ya, ¿no? Para que tengas... Como una cobija, como una cobija. Me quiero acobijar. Sí, mon. Y esta onda que está aquí viene siendo como una... Un cargador también. Ok. Como para, pues, metes cosas y... Ah, no, bueno, porque el cargador creo que lo bajó. Este es un tapete. Sí. Es un tapete para toda esta área. Sí, mon. Para si no quieres rayar, quieres subir, no sé... Si te vas a cambiar de hogar, quieres subir la estufa, si te quieres subir la lavadora. De hecho, ojo, ¿no? Hay un combo donde termina este Cybertruck con la cuatrimoto, la Cyber ATV, la Cyber Bike. Ok. Que está así de la misma forma, nomás que en la moto. Le vamos a subir una fotito para que la vean, y aquí la subes arriba de esta. Ok. Bueno, igual, si eres muy cuidadoso, que no quieres que le pase nada, ok. Y aquí la subes. ¿Y la puerta tiene en automático o no? No va. No, pero está muy quieta. A ver, la puerta... Súbela. Ok, la verdad está... No pesa, no pesa. No pesa. Sube. Ok. Ok, ok, ok. Su cámara. Su cámara, obviamente de reversa. Esto de aquí, pues, no... De hecho, ¿dónde están las luces? Sí, ¿cierto? ¿O son esas? Ok, ok. Entonces, estos pueden ser cuartos y esas son todas las luces. All the top. Ok. No, la verdad que así está muy... Muerece que... Muy tecnológica. Sí, muerece. Todo esto de aquí son... Eso estoy seguro que son como para las racas. Ajá. Son para poner racas. Para poner... Si quieres poner una casa campaña o quieres poner bicicletas, quieres poner el Onix. O sea, algo de overlanding. Fíjate, como aquí otra... Fíjate, como esta plancha, todo esto de... Todo va a ser un excitable. Todo va a ser un excitable. Todos estos cortes. Recuerda que es blindada, ¿eh? Es blindada. Es blindada. Las llantas también son... No, es verdad. O sea, son blindadas. De hecho... De hecho, vamos a poner un video donde Joe Rogan le cala el Cybertron. Con golpes, ¿verdad? De Leon Musk le tiró un flechazo y ¡paz! De hecho, tengo entendido que las puedes golpear con piedra, le puedes tirar... O sea, una patada voladora como tú le hiciste. Nomás que yo no lo quiero hacer porque no me quiero embarcar. Yo la paté y pues sí no le pasó nada, pero... Bueno, entonces, ahora sí que esto es por la parte de afuera, ¿no, Carlos? Ya lo vimos por fuera. No hay mucho que estudiar, muchos detalles, ¿no? Sí, sí, sí. Porque es... Pero vamos a hablar por dentro, ¿no? Ok, vamos. Ah, no, vamos a ver el hood. Hay que abrir el hood. Vamos a abrir el hood. Ahorita acabo de abrir el hood. Vamos a abrir el hood. Va a abrir el hood para que vean... ¿El hood es desde el interior, ¿verdad? ¿O...? Sí. Ok. Vamos a abrir para que vean el motor. Para que vean el motor. Para que vean el motor. Ok. Para que vean el V8. A ver para que vean el V8. No, no, este es de la de... Este es de la de dos... De dos pilas, ¿no, Carlin? Sí. Mira, Carlos estaba batallando para abrir la puerta. Está bien que se vea. Se vea natural. Se vea cómo la tecnología nos afecta a nosotros. Oh, tú necesitas esa. Oh, copa de la tarjeta. Copa de la tarjeta poderosa. Just taparla ahí. Ok, es que si no... Disculpenos, mucha tecnología. La Honda se abre de volada con la manija. ¿No? A ver, ¿qué nos van a decir cómo se abre? Está abierto. Después de media hora, ya abrimos la puerta. Ahora vamos a... A ver, ¿dónde vamos a salir el V8? A ver, vamos a ver dónde... A ver, 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 a ver si es cierto que es el V8. No, dice... No, dice... Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Vean cómo... ¿Ah? ¿El V8? Ok, no, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Aquí todo... Y hasta el frame es hacer lo inoxidable. Todo el frame es el que se vale. Todo se abre con la pantalla, ¿no? Aquí tiene una lucecita. Ok. Miren, aquí está. Bueno, igual también está curada para que vayan como la comparación. Ciber truck. Este es... Uy, está curada como lesión aquí como tipo con la... Como si fuera soldado así, ¿sabes como? Sí, bueno. Las tiras, pues. Parecen tatuajes pesos de cicatriz, ¿verdad? Escalificación. Fíjate, y aquí, haz de cuenta que, pues, ¿qué te puede caber? ¿Una maletita para el golf? ¿Sí? Sí, imagino que es. La bolsa del gym, güey. La bolsa del gym, la bolsa del golf. Unos galones de leche. Sí, te cabe eso. Te cabe... La verdad que sí está... Sí, bueno. Imagino para lo que lo vas a usar, sí hay muchas cosas que puedes guardar como... ¿We can sit right there? Dice que te ponemos como banca, te puedes sentar aquí también. Oh, ¿qué? Sí, hice una banca, entonces, a ver, déjame sentarme como estoy sentado, ¿sí? Ok, ok, aquí estamos sentados. ¿Cómo ustedes? Sí, es un desmadre, güey, es un desmadre. Nada importa, a ver, ok, para que vean como estamos sentados como las quinceañeras. Aquí nos pueden llevar así. Así como el columpio. Aquí nos pueden llevar. Sí, de hecho aquí te pueden llevar, ¿sabes como? No se van a ver, no va a ver nada, pero... Si tienes unas primas, si tienes unas primas, aquí las puedes subir. Sí. Primas, primas, aquí las puedes subir. Ok, ok, ya, ya mire, entonces... No, pues la verdad es que te vas a acampar, abres la cajolita, abres el hood, y te sientas y disfrutas, ahora sí que del paisaje. Sí, ¿no? La gente aquí se pone una moto, toma una foto, es parte de... Es que llaman la atención, ¿no? Bueno, entonces yo creo que ahora sí ya vámonos por dentro, ¿no? Sí. Ahora sí vamos a conocerla, a ver qué tal está por dentro, vámonos. Y aquí está el botón para... Ok, entonces vamos a cerrar, la verdad, ¿se cierra? Tienes que tener cuidado porque se cierra y te mocha los dedos. ¿Oh, sí? ¿Te puede arrancar la mano? Sí. Ok, ok, no, no, entonces... A ver. Se cierra y vámonos. Lo que metes te arranca. Sí. No, no, te acabe, no. Ok, entonces vamos para adentro, vamos a ver, Carlos. Tú tienes un poquito más de conocimiento aquí en esta onda, nada más que aquí, a ver, yo también... Ahí como... Uy, a mí me salió la primera, Carlos, ¿qué onda? A mí me salió la primera, a ver. Porque ya está abierto, güey. Ah, ok, ok, entonces, bueno, vamos a ver. Ahora, aquí los asientos, vamos a ver, ok, vamos a ver los interiores. ¿Quieres que lo baje la altura? No, así está bien para que... Igual ahorita, para que vean cómo sube, aquí están los interiores, mira, aquí esto es blanco, es blanco como el otro modelo, ¿qué? ¿Cómo es el otro modelo? Que esto también lo hago por dentro. Ah, no me acuerdo. Bueno, estos son blancos por dentro, estos nada más tienen algunas partes, los asientos son de piel, de piel, que está acuérdida, ahora sí que la costura con blanco, con toques blancos también, y ahora sí que tiene para masajes, temperatura y todo, ¿no? Ahora sí, por dentro, por dentro, la verdad está... Vamos a ver si se ve, a ver, cierro la puerta, a ver si se ve cómo se abre y se aparece aquí el otro de Cybertruck. A ver, vamos a ver. No sé, creo que no sale. Ok, pero por dentro, se cuenta que la sensación es como, no es por ridículo como si va a ser un helicóptero, o si fueras como una nave, o sea, mira el volante. Como que aquí... Está bien chiquito, parece como de PlayStation o algo así. Sí, como que estamos aquí de repente y nos vamos a elevar, ahora sí que nos vamos a ir a Tijuana, por arriba de la fordera. Estamos aquí a un lado del muro, ¿no? La verdad sí está, sí está como impresionante aquí por dentro de todo esto, esto es gamusa, aquí podemos poner, ya se me dio la gamusa, todo esto es gamusa, ahora sí que el el sunroof, está, ahora sí que es toda la parte de atrás, ese sunroof, vean también los asientos por atrás, pues, ahorita me voy a sentar atrás para que vean más o menos cómo se siente. Vamos a ver aquí enfrente, quiero ver... Me dice que la temperatura es como que tiene como un termostato, como te estaba indicando, se mantiene a la temperatura para que esté balanceado entre lo que hay afuera y lo que hay adentro. No, eso ya es demasiada tecnología. Entonces, yo no la controlo, el carro solo controla la temperatura. Y si tienes un mal temperamento, un temperamento, ¿también se te regula? Bueno, es que ahorita que me subí, sí está, bueno, está a gusto, como dices, porque afuera está bien caliente. Sí. Vamos a ver aquí el volante, detallitos, que es el volumen, va a cambiar, aquí también tiene... El micrófono, el wipers. Ok, los wipers, todo. Tiene este, no sé, por aquí, me acuerdo para las direcciones. O sea, que todo está ahí, sí, cierto, o sea, las direccionales, ok, ahí están, ok, ahí están las direccionales, todo lo común, todo lo común que tiene un carro, lo tiene todo en el volante. Todo en el volante. Ok. No lo tiene aquel lado, como por lo general, acá, ok, 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 ok. Y esa es la pantalla, ¿no? Y la pantalla, te comentó que todo se conecta al Spotify, a YouTube, todo lo que... Sí, lo que me decía, que el Cybertruck viene ya listo para que se maneje solo, como los Teslas, solo que ese programa para el Cybertruck, como acaba de salir, todavía no está actualizado, entonces todavía no puede, pero tiene la función de hacerlo. O sea, es que llévame a los tacos, llévame a una hamburguesa y todo. Llévame a los tacos, llévame al Hold Up, llévame el In-N-Out. Fíjate, todo eso parece como bocina, ¿no? No sé si es una... parece como si fuera una bocina gigante. Una bocina. Fíjate, yo me voy a cambiar la parte de atrás, quiero que ven aquí, bueno, aquí estamos a ver cómo aquí cabe una botella de agua. Vamos a abrir aquí. Pero, ¿cómo se abre? A ver, vamos a ver aquí. No, es que quiero la forma que se abre, o sea, me refiero a que la manija. La manija, mira, aquí está la manija, aquí está el seguro para el vidrio. Ahora vamos a irnos a la parte de atrás porque quiero que se den cuenta de cómo se iría alguien atrás. A ver, vamos a ver aquí atrás. Ok, se cuenta que aquí se suben tus amigos. ¿Vas cómodo? Sí, sí, vas cómodo, la verdad. Está muy amplio, la verdad. Muy, muy amplio. Este, en tamaños, mira, aquí tiene una pantalla. Vamos a prenderla. Ok, aquí te indica... parece que estás sacando como una... como si fuera... como un poder. Además... El aire, porque se siente que está... Ok, ok. Se está subiendo el aire. Bueno, no le quiero picar, porque siento que lo voy a picar, siento como que nos vamos a ir volando. Se van a hacer las llantas así como la de volver al futuro, las llantas y somos ahí. Bueno, aquí tiene una pantalla que imagino que es para mover el aire acondicionado de la parte de atrás o también música, ¿no? Sí. La verdad sí está muy amplia. Tengo una comparativa, ya sé que nada que ver, ¿no? Pero con la Honda, porque realmente es como... siento que es el mismo espacio. Ok. Es un espacio, o sea, tres personas, un porta-bebé, dos personas. La verdad que es... siento que es el tamaño lo mismo, para que la gente se dé más o menos una idea. Ok. Que no es muy amplia por atrás, hasta a gusto, pero es un tamaño normal de una SUV normalona. Entonces, todo ya veo... Mira el espejo retrovisor, bien pequeño. El espejito parece como de juguete, ¿no? Sí, ¿no? Como de Hero Kitty. Ándale. Y aquí arriba, oh, las emergencias, las emergencias ya están arriba. Ok. Ok, ok, ok. No, pues ahora sí que todo está diferente, ¿no? Nada está donde normal, ¿no? No. Ok, entonces, pues ya ahora sí que... ¿La vuelta, Carlín, o qué? De hecho, tiene una función para que baile el Cybertruck y todo. Sí. O sea, no manches. Vamos a... O sea, literalmente puede bailar como reggaetón. A ver, pon la de Anita. Pon la de Anita, la de envolver. Deja, trata de encontrarla porque yo es la primera vez que le muevo. Si es que baila, quiero ver cómo baila la de Anita, güey. ¿Sabes cuál es esa canción, no? Sí, güey. Quiero ver cómo baila esa. Yo nomás le estoy picando. A ver qué. No va a ser que explote, Carlín. Una, una, sí, güey. Bueno, sí. No me veas así como al futuro. Dile mejor al dueño que la ponga a bailar, güey. A ver. O ahorita vamos a decir al dueño que la ponga a bailar. Vamos a decirle. A ver, vamos. Ok, aquí vamos a ver. Vamos a ver la opción de bailar. Mira, aquí está una cámara. Vamos a ver este detalle. En los fenders. Imagino que los tiene en los dos fenders. Vamos a ver. Ahora estamos esperando la opción del baile, ¿ok? Ok. Vamos a ver. A ver, que me da cura porque aquí está en la opción del baile. Bueno, yo voy a hacer la cara. ¿Tiene karaoke también, eh? ¿También tiene karaoke? Ajá. O sea que le pones opción, llévame a pistear tranquilo y te puedes ir a gusto pisteando. En una fiesta, en una fiesta total. En un minuto, ¿cuánto es? ¿Tiene diferentes funciones o diferentes? Sin divas, sin nada, sin tickets, ¿está bien? Puedes poner un muñeco inflable que se vaya manejando y todo en el parido. Ok. A ver, aquí están viendo todas las opciones. Ok. A ver, vamos a ver la opción del baile. A ver, no te creo. A ver, quiero ver si es cierto. A ver, vamos a ver. Vamos. Se me hace increíble el carro bailador. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, se está poniendo para el baile. A ver, a ver, a ver, es como más un, mira que las luces. Ok, bien patrético. Yeah, es un live show. Se empieza a aguardar como Transformers. O sea, estás haciendo un show, estás haciendo un show a las embras. Ok, ok. Es una presentación, es una presentación. Ok, ok, ok. De hecho, hay varios diferentes. Se está presentando, ¿sabes qué? Sí, puedes ponerle el tiempo que quieras, puedes ponerle la canción que quieras y vas a hacer todo el show. O sea, como en la escuela. Sí, sí, sí. Como cuando estás en la primaria y haces tu show así para tu mamá, para ayudar a las madres. Exactamente. Ok. Me imagino que atrás está abriendo también y todo, pero solo está acá. Está saludando, está haciendo todo, ¿no? Ok, ya, ya. O sea, como cuando estás en el chamu. Como cuando se acaba un evento. No, atrás no se abre, atrás no se abre. No se abre. Ahora sí que no cabe duda que la tecnología, la verdad que... La Honda no hace eso, güey. Ya, ya le ganó, güey. La Honda no hace eso, güey. No, pero ahora está chingona. Yo pensé que iba a mover la parte de atrás como la Anita, güey. Como la de envolver, güey. No, pues está muy chingona, la verdad que... Ahora que lo que sigue es, hay que dar una vuelta, ¿no? Vamos a calarla. Vamos a calarla, vamos a hacer una vuelta. Nosotros no la van a dejar manejar, pero... Dice que nosotros no podemos usarla porque estamos muy paisones. Pero podemos abrir la puerta, güey. Sí, que nosotros no sabemos tecnología, que nos quedamos con la Honda. Que la Honda es buena analogía, ya es más tecnología, entonces no la podemos usar. Vamos a hacer una vuelta, vámonos, vámonos. Ok, Carlos, entonces aquí vamos a dar una vuelta, ¿no? Vamos a ver qué se siente. Oh, ¿verdad? Cool. Oh, hombre, no va a pasar. Oh, pero ¿qué? Está haciendo la presentación cuando dijo... Oh, cuando lo tocas ahí en el espejo y hace eso. Sí, sí, que lo quebra, ¿no? Sí, 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 recuerdo que dice una... Como de burla, te voy a hacer como de chiste. Es como, ajá, recordando como una burla, pues, un chiste. Es muy chitosita la server talk. Ok, ves, aquí te voy a repetir, yo siento como que... Como ves, todo el tiempo está en. Oh, no. Ok, ok, se va viendo toda la... Oh, ok. Te está diciendo que, mira, el espejo retrovisor está aquí en la pantalla. Todo el tiempo te lo estás viendo. Como está muy chico, te lo está poniendo en la pantalla. Ah, ok, ok. Yo pensé que era la cámara... Bueno, en la cámara de atrás, pero sí. O sea, lo toma como... No tanto como reversa, lo toma como retrovisor. Retrovisor. Ok, perfecto. Ok, sí, sí, ya. Sé que al tamaño normal de la altura, pues, del profesor. Es que cuando iba llegando, yo escuché como que era como un tipo... Como... Un sonido como... Así que, pues... No sé cómo explicarte, como una nave, ¿no? Sí. Pero no sé si es como... Ciertas... Como velocidad, se escucha ese ruido, como para que sientas que va recio. ¿Es que hace una diferencia en que una persona usa la velocidad? ¿O es que es siempre lo mismo? Es como... Es como... Y ves que los indicadores están aquí. Sí, ya. Ajá. Ya. Eso es lo que nos dimos cuenta de los... Las direccionales. Cómo... Están en el volante. De hecho, todo está en el volante. Todo está en el volante. ¡Oh, manches! ¿Sabes qué siento? Pasa que voy en la... En la de... No. En el juego de... De Dania, güey. Sí, bueno. El... ¿Cómo es? El... El Space Mountain, ¿no? Sí. No... Ey, no seas malo, güey. Ey, qué onda con esto, güey. No manches, güey. Tiene un montón de jalones. Ey, güey. Está cabrona. No, y ¿sabes qué también? La... La curva, güey. La suspensión, güey. O sea, la gente si agarró la curva... No manches, güey. O sea, 60 y la agarró chingona, güey. No se movió nada, güey. No, que... ¿Estamos en el... En el upper mount, eh? ¿O en la baja, media? En la baja, o en la alta. En el nivel 3, ¿no? De la altura. Vamos a la más alta, güey. Y en la más alta, güey. ¿Y la velocidad más alta? En millas... En la... Como la... En el... 102. ¿Y tenemos en la... En el suport, como en el costo? Como en el costo, o... Ahora mismo es el costo. Obviamente 102 en camioneta O sea, porque si fuera un carro, pues obviamente Pues olvídate, no sube más Pero yo he visto que esto le gana a Porsche No, sí, no, o sea, es que el torque Está bien impresionante, o sea, el torque El torque es... O sea, ok, o ya la puse en Sport O sea, es mamón O sea, es mamón Ay, qué onda, ve, es mamón El torque se siente La neta, se siente bien cabrón, la neta Es que el torque es como Inmediato, no es como Como el Evolution O sea, cuando yo tenía el Evolution y le pisabas Y entraba el turbo y ya sentías el jalón El mochilazo Pero aquí es inmediato, en cuanto le pisas Sientes que te jalas el asiento Es lo cabrón O sea, eso es lo que se No puedes dar Esa nota que dice que dio la vuelta Y el eje de salar Es como bien cerrado, o sea, lo puedes hacer En un espacio muy corto, pues Sí Vamos en 33 millas Pero sí, sí ¿Cuánto le va a pisar? Vamos a ver Vamos a ver cuánto va No, la neta que sí No manches, la neta está muy chingona La neta yo No me gustaban Pero yo quiero una ¿Y aquí te vas a comprar una? No, es que la neta sí Es que para que a mí no se camineta Que sea un torque tan así Tan bestiado Y hecho que la verdad Yo sé que le podría dar un pisotón más cabrón Pero aquí estamos obviamente Pues en una zona Eh, residencial En una parte que es Aquí es un poquito más de velocidad Donde estamos Pero si fuera Una zona como que no hay bronca Pues olvídate Imagino que O sea, es más cabrón Lo que sentiríamos Pero sí Sin nada que Su El espejo Siempre está marcando Su Espejo retrovisor Normal pues Si te para la policía Ya ves que viene atrás ¿No? Si lo ves bien Y como puedes ver El detector El sensor de los carros Del surroundings Aquí miren Te está detectando todo ¿No? Siempre el Lo que viene siendo Como la Sí, como la distancia ¿No? La distancia de Entre Entre carros La verdad que Sí, sí Es una experiencia Muy chingona Esta camioneta La verdad que Y te digo Porque un carro eléctrico Igual ¿No? Pero ya una camioneta Que tenga Ese poder Y ahorita vamos a poner Aquí a un lado de la Honda Para que vean Ahora sí que Más o menos Las dimensiones ¿No? Las dimensiones De una a otra Vamos a ver Las dimensiones Y aquí quiero que vean Las dimensiones ¿No? De una a otra Pues porque una camioneta Obviamente Me comentó El dueño Que él tiene Una RAM Que es por los tamaños Normales Hablando de De camionetas Que es mucho más grande Entonces obviamente Pues va a ser más grande Que la Honda Pero quiero que Que vean El Quiero que vean La diferencia De una a otra Si está más grande Que la Honda Ahorita las dos Están así Al tope De atrás Y vean Todo el pedazo Que le sacan De hecho Está más grande Y está de la misma altura Sí Fíjate Ahí está El pedazo Que le saca Hace cuenta Que no No Si está bien Si Casi un metro Le saca Si está bien cabrón Es que la cola De esta maneta Como es que La forma que tiene Pues está Pues ahí está Ahora sí que La presentación Ahora sí que Una Bueno yo sé Un carro de gasolina Un carro Eléctrico Los dos Off road Ahora sí que son Gustos De De cada quien Ah Tú qué opinas Carlos A ver si me gustó A mí me llamó la atención Desde el principio No soy muy fan De la forma Pero he aprendido Como que Me ha empezado a gustar O sea ya que la vi ahorita De cerca Los features Y todo Mira Sí Sí me convenció Sí me convenció A mí En los videos La verdad No me gustaba Sinceramente Aquí en persona Está muy impresionante La gente La gente que ha pasado Se para Sí es una camioneta Que la verdad Llama mucho la atención Y ya viéndolo con detalle O sea Está chingona O sea Del lado Me gusta como se ve El frente positivo Está muy Muy Minimalista Pero también Pues está impresionante Y la velocidad que tiene Es impresionante La verdad Y si tiene las capacidades Off road Igual La suspensión Se puede bajar Se puede subir Y a mí también Ya me gustó Ya me gustó Le voy a decir A nuestro compa Que nos venda su boleto De espera Para poder agarrar una Para cambiar Por la zona No es cierto No es cierto No te voy a cambiar Se va a muy tarde No Para tener las dos Nada es cierto Bueno Estuvo muy chingón Este video Me gustó Algo diferente Que ahora sé Que nunca había visto Nada Fuera de lo común En lo que es un carro En carros Donde están las partes Donde tiene que ir Todo el detalle El carro eléctrico Que hacemos Y empezamos bien Empezamos con el más chingón De lo que hacen las carnetas Entonces pues Ahora sí Que hasta aquí Dejamos el video Espero que les haya gustado Ya saben Suscríbanse Denle like Compartan Campana De todas las notificaciones Y espero que disfruten Este video De Cybertruck La verdad Me divirté mucho Grabando este video Estuvo muy interesante Estuvo curado En los pizones Y que espero que lo disfruten Suscríbanse Para otro video Que viene en camino Y pues Cuídense Bye Bye